¿Qué pasa chicos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos, les quiero enseñar una cosa y bueno este vídeo va a ser bastante cortico, así que no se emocionen que va a ser un vídeo pero va a ser para el especial, dejaron que está a punto casi de llegar y bueno cambiaré de skin y bueno, ay yo no sé por qué siempre digo ay bueno tío Dios, perrito, perrito, quédate quieto, ah y también voy a hacer una pronto pronto haré esto del perro muerto, que ya lo hice, lo estaba probando y bueno aquí está el perrito muerto y bueno, ¿de qué se trata? Saker, vamos a ponernos tercera persona, ya la vieron, ya la vieron, pero bueno es de mi nueva skin ya que ya la vieron, miren Uff, espérate, uff, chaval, que le falta algo en el cuello, wey, no, no importa Uff, 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 madre mía, chavalín, que le falta algo, pero eso no importa ya le haré muchas reglas, muchas reglas y bueno, mientras tanto está así le voy a hacer unos arreglamientos, pero ya, mientras tanto está así y bueno, espero que les haya gustado, denle like, se aprecia y se agradece y nos vemos a la próxima adiós